Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario sobre los orígenes del conflicto palestino-israelita. Esta es una actividad organizada por la Facultad de Derecho y principalmente coordinada también por el Departamento de Ciencias del Derecho. Lo que nosotros sabemos hasta el momento es que la región de Palestina es considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, original, o sea, ocupada mayormente en sus comienzos por árabes y otras comunidades musulmanas. Con la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de las Naciones para administrar el territorio de Palestina. Pero antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas, diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron, entre otros motivos porque ya se habían dividido el Medio Oriente con Francia. Esto provocó tensión, lógicamente, entre árabes y judíos que desencadenó en enfrentamientos entre los grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto aumentó la presión por establecer un Estado judío. El plano original contemplaba la partición del territorio controlado por la potencia europea entre judíos y palestinos. Y así, en el año 1948, se funde Israel. Y la tensión que existía en un área local ya pasa a ser un tema regional y dio origen a las guerras judío-palestinas. Las razones de por qué establecerse ahí provienen de la tradición judía, pues en esta se indica que la zona en la que se asiente Israel es la tierra prometida por Dios a Abraham y a sus descendientes. Ahora bien, dicha zona fue invadida en la antigüedad por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. Y Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina y que siete décadas después de Cristo expulsó a los judíos de su tierra tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. Con el surgimiento del Islam en el siglo VII después de Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistada por cruzados europeos. Se estableció la dominación turca que duró hasta la primera guerra mundial cuando se impuso el mandato británico. La importancia de entender este conflicto radica en que tiene impacto mundial a lo largo de todos estos años y además las grandes potencias han influido tomando partido y ha generado como consecuencias crisis migratoria que importan a las naciones desde todos los puntos de vista. En esta oportunidad y para exponer con mayor detalle sobre estos temas nos acompañan como expositores Pamela Cerlecauas, historiadora, profesora de historia y ciencias sociales y magíster en humanidades y artes con mención en historia de la Universidad Gabriela Mistral y Francisco Vicencio Macaya, cientista político y magíster en ciencias políticas con mención en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A todos nuestros participantes que quieran intervenir con posterioridad, por favor les pido la máxima discreción y altura de mira. Sabemos que es un tema muy conflictivo que afecta mucho y que hoy en día está en crisis. Por lo tanto, les pedimos el mayor respeto en todas las intervenciones. A continuación apago mi audio y dejo con ustedes a Pamela Cerlecauas. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta conferencia. Como bien dijo Marc, ¿no es cierto? Un tema que está muy en boga actualmente. Hemos visto las noticias, ¿no es cierto? Todo lo que ha significado el problema, ¿no es cierto? Entre los judíos y los israelíes, bien digo, ¿no es cierto? Y los palestinos, pero esto también tiene una trayectoria. Viene, ¿no es cierto? Arrastrándose desde el año 48, específicamente cuando se crea el Estado de Israel. Entonces, pero también ese acontecimiento tiene una base histórica, ¿no es cierto? Una trayectoria histórica que también es necesario entenderla o por lo menos, ¿no es cierto? Tener una visión general de lo que significó esos acontecimientos entre la caída del Imperio Otomano y la Segunda Guerra Mundial y también después lo que significó el propio Estado de Israel, la creación del Estado de Israel para la zona. ¿Cuáles fueron los impactos que eso significaron tanto para el mundo árabe, ¿no es cierto? Y al mundo palestino particular, ¿ya? En particular. Entonces, vamos a partir un poco explicando estos acontecimientos, ¿no es cierto? Que van a ir encadenándose para ir dando paso a lo que va a ser la creación del Estado de Israel y después cómo ese Estado de Israel, ¿no es cierto? Influyó en la zona para que ocurrieran todos los hechos que se han ido dando, ¿no es cierto? Las guerras de Israel con los países vecinos, etcétera, para entender lo que es hoy día, ¿ya? Lo que sucede hoy día en Israel o en los territorios ocupados, ¿ya? Entonces, yo voy a compartir pantalla. Y empezamos. Ahí. Bien. Entonces, como bien dijo Mar, ¿no es cierto? En su introducción, el problema tiene base, ¿no es cierto? O tiene sus inicios principalmente cuando el imperio turco otomano ya mostraba problemas de crisis internas, ¿no es cierto? Que afectaban especialmente a todos los lugares conquistados y a todos los pueblos conquistados. Y estos pueblos conquistados empezaron a ver, ¿no es cierto? La oportunidad de poder independizarse de él o, digamos, salir del yugo de los turcos, ¿ya? Y la Primera Guerra Mundial como que entregó esa oportunidad. Y Inglaterra y Francia, por supuesto, dieron esto, ¿ya? Se dieron cuenta y empezaron a negociar y a tratar y a conversar con distintos grupos, con distintas partes, ¿no es cierto? Para poder, o para poder lograr el apoyo de las partes conquistadas. Valga decir, la mayoría eran árabes, ¿ya? Entonces, ¿cómo usar a los árabes a su favor en contra del Imperio Otomano, ya? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado también hay otro elemento que va a jugar un rol muy importante en este proceso de creación del Estado de Israel. Ya que va a ser el sionismo. El sionismo fue un movimiento que buscó la oportunidad de poder tener una tierra, ¿no es cierto? Un espacio geográfico donde pudieran vivir y trasladarse todos los judíos o una gran cantidad de judíos que estaban en Europa y que estaban pasando por una situación bastante difícil. Ya había una corriente antisemita muy fuerte en Europa. Y el ideólogo de este movimiento sionista, que fue Theodor Herzl, ve esto y empieza a idear y a trabajar para el objetivo que era crear un hogar nacional. Ellos usaron muy hábilmente los términos hogar nacional judío en vez de un Estado judío porque eso podría haber causado roncha, no solamente en Medio Oriente o en el Imperio Turco, sino que también en Europa. Entonces, ellos usaron el concepto de hogar nacional judío. Es decir, tener una tierra donde los judíos pudieran llegar y poder instalar y vivir y trabajar tranquilamente. Sin el miedo, ¿no es cierto?, de ser perseguidos, de ser atacados, etcétera, en las distintas partes de Europa, especialmente en lo que era la Europa oriental. Entonces, él organiza este movimiento que tiene carácter cultural, religioso y también político. Y empieza a trabajar con sus, digamos, con un grupo bastante importante y empieza a ver cómo llegar y trabajar y cómo negociar, ¿no es cierto?, con los judíos más importantes para lograr tener dinero para financiar esta empresa. Entonces, el objetivo de este movimiento, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, era lograr crear un espacio geográfico, tener un espacio geográfico donde los judíos tuvieran un espacio para poder vivir tranquilamente y sin problemas, ¿no? Se pensaron en distintas opciones, Uganda, el sur de Argentina, pero la, digamos, la postura de que fuera Palestina, por lo que explicó Mar, ¿no es cierto?, al principio de que los judíos lo consideraban su tierra ancestral, ¿no es cierto?, que la tierra prometida. Entonces, ¿no es cierto?, que tenía que ser en ese espacio donde desarrollarse y donde llevar a cabo este hogar nacional judío. Y con esto, ¿no es cierto?, coincide esto con la Primera Guerra Mundial y con la injerencia de las potencias en esta zona. Y ahí entra el otro, digamos, la otra parte o el otro grupo de protagonistas que son los tratados, los acuerdos que Inglaterra y Francia, ¿no es cierto?, van a firmar con los distintos grupos de interés, digamos, especialmente Gran Bretaña. Y aquí tengo que decir que Gran Bretaña tuvo, fue una actitud bastante errática en el sentido en que negoció con los árabes, negoció con los judíos, pero también negoció con Francia. Y con Francia se reparten, incluso antes que terminara la guerra, ya definieron cuáles iban a ser los puntos que cada una de ellas iba a tener control o una especie de mandato, ¿no es cierto?, porque esa zona era clave para conectar lo que era el Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo, ya uno por tierra para el traslado, especialmente, ¿no es cierto?, de tener el control de esa ruta por el petróleo. Ya el petróleo empieza a ser uno de los factores que va a motivar, ¿no es cierto?, a esta potencia para controlar esa zona. Entonces, en 1915, incluso esto es durante la guerra, en 1915 los ingleses van a conversar y van a tratar con los árabes, ya, la opción de los árabes, a ver, por un lado los árabes querían, ¿no es cierto?, crear la Gran Nación Árabe. Ellos habían visto la decadencia del Imperio Otomano y vieron en Inglaterra la posibilidad de crear la Gran Nación Árabe, que incluía Arabia Saudita, Siria, lo que hoy día, ¿no es cierto?, Siria, Líbano, Reino de Jordania, etc. Y Inglaterra vio en los árabes, ¿no es cierto?, la posibilidad de que fueran un elemento que destruyeron, que aniquilara al Imperio Turco dentro de sus propios territorios. Entonces, por un lado, los árabes pensaron, ya, perfecto, los ingleses nos apoyan y nosotros apoyamos a los ingleses. Pero aquí, como la política inglesa era negociar, pero no llegar a ningún acuerdo, y con los árabes fue así, ya, o sea, ellos negociaron, conversaron, prometieron, pero no cumplieron nada, ya, y eso va a ser uno de los problemas después que se les va a presentar a Inglaterra, Francia, con los árabes, porque los árabes se sintieron muy defraudados, ya, con los ingleses. Ellos los ayudaron, pero después se vieron con las manos vacías. Y por otro lado, también están, bueno, con el 1916, el acuerdo de Sykes-Picot, con el cual fue un acuerdo secreto entre Francia y Inglaterra, en el cual se repartieron, burdamente, ¿no es cierto?, usando la palabra, se repartieron al Medio Oriente, ya con, viendo que el Imperio Otomano estaba totalmente aniquilado, ya. Y posteriormente, con el triunfo de los aliados en la guerra, fue mucho más fácil, ¿no es cierto?, hacerse de esos territorios, ya. La idea era repartirse lo que era la Gran Siria, un poco, un trozo de Mesopotamia, y lo que eran las costas del Mediterráneo, lo que hoy día es Israel, ya, por los puertos que ahí había. Eso era muy, era muy importante mantener y conservar esos puertos por el comercio y el tráfico, ¿no es cierto?, de elementos que desde el Golfo Pérsico, ¿no es cierto?, podían trasladarse hacia Europa. Y en 1917 está la declaración Balfour, ya, que fue una promesa que le hizo el gobierno inglés a los judíos, ya, para la creación del hogar nacional judío, ya. Y en esa declaración, que fue una carta que le escribió el primer ministro inglés a Lord Rothschild, que era un magnate inglés de origen judío, ya, le escribió lo siguiente. Le dijo, el gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento de Palestina, de una patria para el pueblo judío, y dedicará sus mejores afanes a facilitar la consecución de este objetivo, en el bien entendido de que no deberá hacerse nada que pudiese perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades judías que ya existen en Palestina, ni los derechos, ni la posición política de los que hoy disfrutan los judíos y que residen en cualquier otra parte, en cualquier otro país, perdón. O sea, Lord Balfour, que era este ministro inglés, ¿no es cierto?, le expresa a este magnate inglés, Lord Rothschild, que Gran Bretaña ve con buenos ojos la formación de un hogar judío en Palestina, siempre y cuando uno no alterara la vida de los que ya vivían ahí, es decir, aquí dejan por sentado que había población, tanto judía, había comunidades judías, y población árabe musulmana y árabe cristiana, es decir, palestinos que eran cristianos y palestinos que eran musulmanes, ya. Por un lado, si se concretaba este proyecto del hogar nacional judío en Palestina, no podía alterar la vida de los que ya vivían ahí, pero tampoco podía influenciar a otras naciones que tenían población judía que los obligaran a irse una vez se creara este hogar nacional judío. Por eso, Lord Balfour deja especificado esto, en esta carta, lo deja como patentado, cosa que no alterara la vida de los judíos que vivían en otros países, ni de los judíos y árabes que ya vivían en Palestina. Ahora, por supuesto, este acuerdo también iba bajo los intereses de Gran Bretaña. Gran Bretaña siempre hablaba y prometía, pero velando primero sus propios intereses y después de las comunidades a las cuales ella negociaba. ¿Por qué? Porque le interesaba mucho tener el control del canal de Suez, que era otro paso importante desde Asia al Mediterráneo, y el control del sur de Irán y de Irak, lo que hoy día es Irán y Irak, por el petróleo y por todo lo que significaba. Entonces, hacer estos acuerdos también con los judíos le convenía porque había una población judía muy importante en Estados Unidos y que a Gran Bretaña le convenía tenerlos también a su lado por el proceso de la guerra. Tener a Estados Unidos cercano a Inglaterra era muy importante para ellos. Entonces, ahí tenemos los tres grandes momentos también que van a afectar todo el proceso posterior, porque cuando se crea el mandato británico en Palestina, Inglaterra va a tener que verse hacia dos frentes. Por un lado, con los árabes, que ya se habían sentido muy defraudados en 1915, y con los judíos, que a pesar de que permitían, ¿no es cierto?, la llegada de oleadas migratorias a Palestina, no retrasaba un poco la creación de este hogar nacional en Palestina. Entonces, durante el mandato británico que se establece en el Tratado de San Remo en 1920, pero que empieza a ejercerse oficialmente en 1922-23 hasta el 48, ya durante todo ese periodo Inglaterra, o Gran Bretaña, mejor dicho, ¿no es cierto?, va a tener que verse presionada por ambos bandos, por los palestinos, por los árabes palestinos, y por los judíos, por los sionistas, ¿no es cierto?, que ya estaban organizándose bastante bien, ya tenían un objetivo, eso hay que también destacar del pueblo judío, ellos tienen y han tenido siempre un objetivo claro y se unieron sobre ese mismo objetivo, alrededor de ese objetivo. Entonces, fueron muy organizados y tenían muy clara la película, lo que ellos querían, y cómo lograr eso al final, ¿ya? Entonces, se empiezan a organizar en, digamos, en agrupaciones paramilitares, que hasta el momento eran ilegales dentro del mandato británico, ¿no es cierto?, y empiezan a actuar contra objetivos árabes, contra objetivos ingleses. Lo mismo los árabes. Los árabes también van a reaccionar frente a eso y van a atentar contra objetivos judíos y contra objetivos ingleses. Entonces, va a llegar un momento que este mandato, en este mandato británico, que ya Gran Bretaña no va a ser capaz de mantenerse y va a ser el momento, después de la Segunda Guerra Mundial, porque el periodo preguerra, ¿no es cierto?, y guerra fue bastante terrible también para los judíos que vivían en Europa. Todos sabemos lo que pasa en 1933, a partir del 33, con la ascensión de Hitler, y para el pueblo judío, ¿no es cierto?, para el judío que vivía en Europa, fue un momento, fue un periodo bastante terrible, ¿ya? No hay que negar también todo lo que ellos sufrieron en Europa. Por lo tanto, eso también hizo que anhelaran con mayor fuerza poder volver a su tierra ancestral, ¿no? Entonces, cuando termina la guerra, Inglaterra va a pasar el problema de Palestina, ¿ya? Se lo va a pasar a las Naciones Unidas, a las recién creadas Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas va a dar una serie de pasos, ya va a mandar comisiones, va a mandar misiones para ver y ver qué era lo mejor que se podía hacer para solucionar el problema que se estaba viviendo ahí en Palestina. Y el 29 de noviembre del 47, entonces, crea el Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina, la UNSCOP, a través de la cual, ¿no es cierto?, y a través de la resolución 181, se declara o se define, ¿no es cierto?, la partición de Palestina en dos estados. Y ahí vemos cómo se dividió la zona, ¿no es cierto?, en lo que iban a ser los dos estados, el estado árabe en amarillo, esos territorios habían sido asignados a los árabes, a los palestinos, y a los judíos se les había entregado, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte naranja. Ahí ustedes ven los puestos más importantes que daban bajo control judío, las tierras del norte que son aptas para la agricultura, ¿ya?, y parte del desierto acá abajo. Entonces, todo lo demás quedaba para los árabes, cosa que los árabes no aceptaron. Los árabes dijeron, nosotros no vamos a aceptar esta partición porque la partición no corresponde, es injusta, además era injusta porque se le entregaba una mayor cantidad de territorio a los judíos. Entonces, a partir de noviembre del 47 hasta mayo del 48, bueno, van a haber muchas reacciones por parte de la población palestina y también presiones por los judíos, por los judíos, bien digo, para que los ingleses se retiraran de ahí. Entonces, cuando se cumple el plazo, que fue el 14 de mayo del 48, los ingleses oficialmente se retiran de Palestina. El 15 de mayo del 48, los judíos declaran la independencia de Israel. Entonces, a partir del 15 de mayo del 48, oficialmente empieza a, nace, digamos, y empieza a desarrollarse el Estado de Israel, ¿ya? Y ese momento va a ser un momento sumamente importante porque los árabes, los países árabes vecinos y los palestinos, por supuesto, se negaron a aceptar este nuevo Estado ahí en Medio Oriente y se va a dar durante un año prácticamente una guerra entre los vecinos árabes, los palestinos contra Israel, contra el recién creado Estado de Israel, que va a ser la primera guerra entre los árabes, en este caso va a ser una guerra entre los árabes y palestinos contra Israel. Bueno, esta guerra va a significar la victoria y expansión de Israel. Si ustedes ven en el mapa, para el año 48, 49, después de la guerra, solamente quedaron como territorios palestinos, digamos, lo que es Cisjordania y Gaza acá. Todo lo demás, Israel, en una rapidez y en una organización increíble, empezaron a conquistar y a desastre territorio, pero de forma muy rápida. Y eso va a causar una de las tragedias más grandes para el pueblo palestino, porque en este momento empieza lo que los palestinos llamaban la NACBA, o sea, el desastre. Mucha población palestina, alrededor de 500.000 palestinos en un año, tuvieron que salir de sus casas, de sus aldeas, a abandonar todo, porque por la arremetida, ¿no es cierto?, de los israelíes. Ahora, ¿no es cierto?, ya el estado de Israel existía, por los israelíes de ir avanzando y tomando, ¿no es cierto?, estas villas, estas aldeas, estos pueblos, ¿no es cierto?, que los palestinos iban abandonando por terror, por miedo, y por lo que veían también. Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, los árabes en algún momento atentaron de forma bastante brutal contra, antes, ¿no es cierto?, de la creada del Estado de Israel, atentaron de forma bastante brutal a poblados, irías y colonias judías. Los judíos también cometieron, digamos, atrociedades bastante fuertes en este periodo, ¿ya?, y eso quedó muy marcado en la memoria del palestino, especialmente el palestino del año 49, que tuvieron que salirse de sus casas. ¿Y para dónde se va esta población? Hacia la frontera, frontera de Siria, frontera del Líbano, hacia la frontera también de, por Gaza, ¿no es cierto?, hacia la frontera de Egipto, esperando, ¿no es cierto?, la promesa que los otros árabes, pueblos árabes, naciones árabes, habían hecho de que iban a expulsar a los árabes y que iban a poder volver también a sus tierras, cosa que nunca sucedió hasta el día de hoy. Entonces, esta primera guerra va a ser el inicio, ¿no es cierto?, del gran drama de la población palestina que salió huyendo, que se tuvo que refugiar, ¿no es cierto?, en otros países, dando origen a un problema humanitario gigantesco, porque estos campos de refugiados hasta el día de hoy, muchos de ellos existen. La organización que se creó para la protección y para, digamos, el cuidado de estos acertamientos, que es la UMRA de las Naciones Unidas, tiene contabilizado y catastrado todos los campos de concentración, no, perdón, todos los campos de refugiados en Siria, en Líbano, en Jordania, en Egipto, en la Franja de Gaza, etc., ¿no es cierto?, y llevan un estricto control de la población también. Hoy día se dice que hay 5 millones de refugiados palestinos en estos campos de refugiados. Ya la calidad de refugiados no se pierde, es muy especial esta figura, porque en el caso de los palestinos, que salieron del 48, la calidad de refugiados no se pierde, los va recuperando de generación en generación. Entonces, los 500.000 o 700.000 que salieron en la Líbano 49, ya son 5 millones. Entonces, Israel tampoco, a pesar de todas las resoluciones, como la 194 de las Naciones Unidas, o las siguientes, que también hacen referencia a los palestinos, a los refugiados palestinos de Israel, obviamente hoy día las ignora. ¿Por qué? Porque obviamente lo que significaría para Israel tener que recibir a 5 millones de palestinos le quiebra totalmente el equilibrio de la demografía. O sea, pasaría de ser un Estado judío, un Estado árabe, totalmente o prácticamente. Entonces, eso es uno de los puntos también clave en todo el drama y el conflicto, ya, de estas dos naciones, ¿no es cierto?, que pelean por tener un espacio en este territorio que, en comparación con otras, es bastante pequeño, ¿no? Entonces, por eso yo me detuve en esta Primera Guerra, porque es clave para lo que va a pasar, ¿no es cierto?, hacia adelante, ¿ya? Bueno, Israel después se va a ver enfrentado también por otras, con otras guerras, que siempre le significó ganar, y ese ganar también significó también adexarse territorio, como va a ser la guerra del 67, que también fue otra guerra muy importante. Y aquí Israel logra anexarse lo que es el Sinaí, que se lo anexa, ¿no es cierto?, de Egipto, la Cisjordania, que incluía Jerusalén, que también es un punto clave en el conflicto, porque ninguna de los dos da brazo a torcer con la ciudad de Jerusalén. Ambos pueblos la reclaman como su capital indisoluble, indivisible, ¿no es cierto?, o de Israel o de Palestina. Y por otro lado está también lo que se anexa desde Siria, que son los altos del Golan. Entonces, guerra que había contra el pueblo árabe, guerra que Israel ganaba, y con ese triunfo, ¿no es cierto?, se anexaba nuevos territorios. ¿Ya? Y estas guerras que Israel se enfrenta demostró la gran desunión que tenían los árabes también. ¿Ya? Una desunión que se va a ver reflejada también en el pueblo palestino. ¿Ya? Hasta el día de hoy hay una gran desunión en los objetivos. Entonces, ante eso Israel también logra sacar ventaja, porque ve que no hay unidad, y por lo tanto él puede decidir y puede, ¿no es cierto?, deshacer tratados, deshacer acuerdos. ¿Por qué? Porque ve que los palestinos hoy día, igual que los árabes, ¿no es cierto?, no hay una unión. Cada uno lucha por sus propios intereses. Las naciones árabes, cuando les interesa y cuando necesitan sacar beneficios políticos, sacan a reducir el problema palestino. Pero cuando no, lo olvidan. Entonces, el palestino también se ha centrado mucho en sí y no ha querido tampoco involucrar sus problemas involucrando a otros países. ¿Ya? El sistema palestino es palestino. Nosotros tenemos que solucionarlo porque vimos que el resto del mundo no está con nosotros. Solo cuando les interesa. Y eso se reflejó y se ha reflejado constantemente dentro de las distintas agrupaciones palestinas, inclusive hoy día. Tenemos una ALP, ¿no es cierto?, que estuvo y se estuvo dispuesta a aceptarse a negociar. Entonces, aquí tenemos a un Hamas que no está dispuesta a negociar y que no reconoce el Estado de Israel. Entonces, ahí Israel saca beneficios de eso. ¿Ya? Bueno, con la guerra, con la siguiente guerra que fue en la... Ah, importante también que otra consecuencia de la guerra de los seis días fue la conferencia Jartún de las distintas naciones árabes en la cual decretaron los tres no. No a la paz con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel y no a las negociaciones con Israel. Entonces, eso también dio fuerza para las distintas agrupaciones palestinas de lanzarse y de organizarse en contra de los... de intereses y de Israel desde, ¿no es cierto?, los campos de refugiados del otro lado del Jordán o en el norte, ¿no es cierto?, desde el Líbano o Siria, etc. ¿Ya? Entonces, va a ser un periodo entre los años 60 y 70 muy prolífero, digamos, en atentados contra Israel. Ya, las distintas agrupaciones paramilitares palestinas para también llamar la atención hacían atentados muy, muy mediáticos. Ya, secuestro de aviones, atentados, uno de los más emblemáticos y terribles fue el de Múnich, ¿no es cierto?, en el año 76, en las Olimpiadas de Múnich, en que un grupo de palestinos, ¿no es cierto?, entran y se toman de rehenne a un grupo de deportistas israelíes. Entonces, veían con esos actos, ¿no es cierto?, llamar la atención del mundo para que se volvieran y vieran lo que estaba pasando. ¿Ya? La otra guerra también que fue importante fue la guerra de Yom Kippur. Ya, esta guerra fue más bien una movida política desde Egipto para también, en el fondo, llamar la atención y llamar la atención de Israel y obligarla a sentarse y empezar a negociar. Ya, porque ya era insostenible todo lo que, toda la violencia y todas las crisis políticas que este, esta relación, ¿no es cierto?, entre los judíos y los árabes se estaba produciendo acá. ¿Ya? Y logró ya que después en el año 79 con apoyo de Estados Unidos se va a firmar un acuerdo de paz donde a cambio de que Israel devolviera a Egipto el Sinaí, Egipto va a reconocer al Estado de Israel, va a ser uno de los primeros estados árabes que va a reconocer a Israel como un Estado independiente. Entonces, a partir de ahí, del año 79, ¿no es cierto?, los propios palestinos se van a ir dando cuenta de que ya la violencia no es el camino, que no sacaban nada con la política de la destrucción del Estado de Israel y ahí la OLP va a empezar a negociar, va a empezar a conversar, ¿no es cierto?, y a darse cuenta de que el camino es la negociación y por lo tanto en el año 88 va a reconocer a Israel y va a proponer, ¿no es cierto?, empezar a negociar paz, ¿ya?, que después estas negociaciones, lo que ellos decían, se van a transformar en las negociaciones de paz por territorios. Palestinos prometían paz y los israelíes, ¿no es cierto?, prometían entregarles territorios, ¿ya? Entonces, pero también va a coincidir en esta época que van a aparecer otros actores en este escenario, ¿ya? Por un lado, vamos a tener, ¿no es cierto?, la resistencia palestina, por un lado, vamos a tener a la OLP, ¿ya?, con su política laicista, con su política de negociar, de reconocer al Estado de Israel, pero también vamos a tener, ¿no es cierto?, otro elemento que va a ser la contraparte de la OLP y que va a ser uno de los problemas que la OLP va a ir enfrentando para sentarse a negociar con Israel, que va a ser el nacimiento de Hamas. Hamas nace, ¿no es cierto?, en un escenario bastante conflictivo, bastante caótico, muy, donde el pueblo palestino estaba pasando por un momento muy difícil, entonces, este grupo nace, ¿no es cierto?, del, sale de un brazo de lo que era la hermandad musulmana egipcia y se establece en la Franja de Gaza, donde había una gran población palestina musulmana, por lo tanto, ellos tuvieron, se arraigaron muy fácilmente ahí y, obviamente, una de las, digamos, de las razones, ¿no es cierto?, de esta organización era dar asistencia social, ayudar a la población palestina que estaba muy deteriorada en la Franja de Gaza en todo sentido, como en todo campo, en el campo de refugiado, pero también entregó una línea de lucha distinta a lo que había sido la LEP. Desde un principio Jamal dijo, yo no acepto al Estado, no reconozco al Estado de Israel y hay que destruir al Estado de Israel. Y eso ha provocado una división muy fuerte en la, en el pueblo palestino, ¿ya?, ¿por qué? Porque Jamal ha sido muy efectiva en dar asistencia, en ayudar y en socorrer a la población palestina, especialmente a la Franja de Gaza. Entonces, ahí tenemos, por un lado, ese tipo de resistencia, una resistencia armada, una que en el caso de Jamal, otra resistencia, ¿no es cierto?, que es un poco negociar, presionar, para lograr algún tipo de ganancia, ¿no es cierto?, pero también tenemos el pueblo, ¿ya?, el pueblo también es una forma de resistencia que es a través de las intifadas, estos levantamientos populares, que han sido varios durante la década de los 80, los 90, el 2000, ¿cierto?, donde el pueblo se levanta porque las condiciones de vida, ¿no es cierto?, fueron muy, muy, muy dispares, tanto en nuestro propio Israel como en la Franja de Gaza y como en Cisjordania, entonces estas intifadas van a ir también provocando que un sentimiento, ¿no es cierto?, de sentirse defraudado por las autoridades, ¿ya?, porque se han dado cuenta que la OLP ha sido bastante ineficiente en este, en este panorama, pero también tenemos el ámbito desde que yo siempre digo el ámbito intelectual, que es, digamos, la otra cara de la resistencia que también, si bien es cierto, no ha logrado la paz y no lo va a lograr, ¿ya?, pero ha sido un elemento súper, súper importante porque a través del arte, por ejemplo, a través de la música, han mostrado que palestinos, árabes e israelíes y judíos pueden convivir, ¿ya?, y doy el ejemplo siempre de la orquesta creada por Daniel Barenboin, un músico argentino de origen israelí, y Eduard Said, que es un intelectual de origen palestino, falleció hace ya varios años, pero entre estos dos hombres se creó una amistad tan grande y crearon este proyecto que hoy día ha dado vuelta al mundo tocando música y mostrando que la tolerancia y que el aceptarse, ¿no es cierto?, es posible. No significa que le voy a lavar el cerebro al árabe o al palestino o al judío, pero permite, ¿no es cierto?, que ellos se conozcan y puedan discutir los temas, ¿ya?, y eso es uno de los objetivos de esta orquesta, ¿ya?, entonces, he tratado de mostrar a grandes rasgos los elementos más importantes que han influido en este conflicto a partir del nacimiento del Estado de Israel y cómo este Estado de Israel, ¿no es cierto?, ha influido también en la dinámica de la zona y cómo el mundo occidente, entendamos, ¿no es cierto?, también ha jugado un rol muy importante en esto. Ya tenemos, por ejemplo, el rol de Estados Unidos que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, ha sido uno de los escudos protectores de Israel en la zona porque le conviene tener a un aliado ahí en la zona. Entonces, el conflicto tiene para mucho rato, creo yo, no va a terminar ni hoy día ni mañana, ni a corto plazo, pero ojalá, ¿no es cierto?, en algún minuto logren limar, ¿no es cierto?, las perezas graves que hay entre ellos y se puedan, ¿no es cierto?, concentrar y lograr, ¿no es cierto?, uno de los objetivos del pueblo palestino es tener su propio territorio, donde ellos tengan su autonomía y su soberanía y que no hayan potencias ni naciones ni enclaves, ¿no es cierto?, de otros en sus territorios. Bueno, espero haber sido clara, no haber enredado más el panorama, así que eso, muchas gracias y espero haber sido de gran ayuda para todos que entiendan este conflicto. Muchas gracias. gracias Pamela, las preguntas, la ronda de preguntas va a ser al final, ya, ahora le damos paso a Francisco Vicencio. Muchísimas gracias, justo saludarlo a todos los estudiantes y no estudiantes de la comunidad de la Universidad Andrés Bello. Constanza va a compartir ahí la presentación, bueno, ahora rapidito también en rigor del tiempo vamos a hacer un recuento, vamos a ver brevemente qué es lo que ha acontecido en el conflicto en los últimos 35 años desde 1987 a la fecha. Pamela ya lo mencionaba luego cuando sucedió esta primera intifada en 1987 estos levantamientos también de la población palestina su base pero su base viene de mucho antes viene básicamente de los acuerdos de Camp David de 1978 que se llevaron a cabo entre Egipto e Israel con un alto rechazo de parte del resto de los países árabes ya que consecuentemente rompieron relación en este caso con Egipto. Ya este acuerdo incluyó un aspecto básico para negociar un régimen autónomo en la zona de Cisjordania que estaba conquistado en Israel en 1967 y en Franja de Gaza. No obstante este rechazo de parte de los países árabes y la propia población palestina también que se mantuvo relegada primo. Finalmente la muerte de cuatro palestinos fue la detonante procedente de un campo refugiado al norte de Gaza que fueron embestidos por un camión militar israelí y al existir sospecha de premeditación simplemente abrieron esta olla de apresión. ya esta intifada este levantamiento se extendió entre 1987 y 1993 ya si bien surge con cierto grado de espontaneidad se crea el mando nacional unificado que surgiría como plataforma de parte de Palestina para coordinar las acciones de los diferentes movimientos que hasta entonces no tenía ningún mecanismo de coordinación ya tal como Pamela lo mencionó de la mano de los hermanos musulmanes en 1987 en medio de esta intifada se crea también jamás ya como movimiento de resistencia islámica cuyo objetivo principal era establecer un estado islámico en la región histórica de Palestina pero no se integró al movimiento nacional unificado y ya entregó las primeras luces de la división interna que existía dentro de la propia población palestina y hasta el día de hoy jamás que por una parte también domina la zona de la franja de Gaza desde el año 2007 es considerada organización terrorista por parte de Estados Unidos y la Unión Europea entre otros países ya el objetivo de esta primera intifada es poner fin a la ocupación crear el estado independiente sobre Sinjordania y Gaza con capital en Jerusalén Este en 1988 en la cumbre árabe de Argel la organización para la liberación palestina se declaró como representante legítimo del pueblo palestino ya tanto en negociaciones como en la administración del propio territorio palestino marcando un punto de inflexión bastante relevante y en medio de esta intifada en el 88 se marcó un punto muy importante en el que la OLP esta organización para la liberación palestina se declaró la independencia de palestina ya mientras tanto también Jordania que tenía una cierta vinculación con el territorio de Sinjordania retiró su vinculación legal y administrativa en medio también de la intifada se llevó a cabo una conferencia de APA de Madrid que buscaba abrir un proceso de paz entre Israel la OLP con la participación también de Siria Líbano y Jordania ya no obstante la ronda de negociación no hubo ninguna salida fructífera y culminó la intifada con más de mil palestinos muertos y cerca de un centenar de israelíes también fallecidos los acuerdos de Olo de 1993 que se consiguieron también su firma el fin de esta intifada fueron firmadas en septiembre de 1993 entre el primer ministro israelí entonces Isaac Rabin y el entonces líder palestino Yasser Al-Afad convocados por Estados Unidos que siempre ha sido partícipe de grande casi todos los procesos de negociación con la medición de Noruega y estos acuerdos dieron un plazo de cinco años para buscar una solución permanente al conflicto e implicaba también que Israel le transferiría la administración gubernamental de Cisjordania y de la franja de Gaza a la autoridad nacional palestina no obstante implicaría un reconocimiento mutuo de Israel a palestina y la organización para la liberación palestina hacia Israel ya lo cual surge en las primeras discrepancias sobre todo por el rechazo de este último hacia Israel los acuerdos de Oslo 2 en septiembre de 1995 como un acuerdo interino también se le llama el acuerdo de Taba contempla el establecimiento de un autogobierno interino en territorios palestinos no obstante como gran limitante no aseguraba ni tampoco contemplaba un estado palestino independiente causando el rechazo también de la autoridad nacional palestina que contaba únicamente con poder y responsabilidad limitada muy en contra de lo que por lo que abogaba ya hasta que en el 97 se llevó a cabo la firma del protocolo de Hebron firmado por el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que en ese entonces bueno les puede sonar bastante conocido porque bueno fue primer ministro de Israel hasta hace bastante poco pero en ese entonces era primer ministro por su primer periodo y el presidente de la autoridad nacional palestina Yasser Arafat ya de acuerdo a este protocolo las fuerzas israelíes de Hebron se replegaban ya y existirían dos zonas en esta zona de Hebron ubicada en Cisjordania en la que una quedaría bajo el control casi total de Palestina mientras que otra quedaría bajo el control de bajo dominio israelí ya este protocolo sería sucedido por el memorando de White River un acuerdo negociado en Maryland en Estados Unidos entre en octubre de 1998 que buscaba reanudar la aplicación del acuerdo de Oslo 2 y cuyo liderazgo trató de de llegar a cabo Bill Clinton y que fue firmado también por Netanyahu y por Arafat ya que incluía este acuerdo incluía la lucha contra las organizaciones terroristas la prohibición de armas ilegales y redistribuciones territoriales sonaba bastante bastante prometida bastante ya pero finalmente fracaso ambas partes se se acusaron mutuamente de no cumplir con las responsabilidades que implican los acuerdos anteriores los acuerdos de Oslo y la aplicación quedó simplemente inconclusa ya en 1999 existiría otro memorando el de el Cheikh de septiembre de ese año firmado con el primer ministro de Israel Barak y el presidente de la OLP que seguía siendo Yeser Rafat en Egipto supervisado por Estados Unidos que también contó con la presencia del presidente egipcio Mubarak bueno derrocado también en el año 2011 y el rey Abdala de Jordania tomando en cuenta también que ya sabían reanudados para ese entonces hasta hacer hace cerca de 10 años en las relaciones con entre los países árabes ya con Egipto este demorando busca servir de puente entre la fase del periodo interno y la permanente en la aplicación de los acuerdos de Oslo acelerar de esta manera las negociaciones de estatuto definitivo y también incluye aspectos como reubicaciones del ejército liberación de presos palestinos establecimiento de zona de seguridad la situación de Gaza ya hacia el año 2000 Bill Clinton nuevamente convocaría otra cumbre la ya la de Yasser Arafat y Ejud Barak la cumbre de Camp David en la que Barak habría ofrecido a Arafat el 95% de Cisjordania y Franja de Gaza también la soberanía palestina sobre Jerusalén este y la cesión del 85% de los asentamientos judíos en Cisjordania ya propuso control temporal israelí de forma indefinida en un 10% del territorio de Cisjordania y frente a esta propuesta que es lo que señala Israel que dijo no hubo una contrapuesta contra la propuesta palestina la cumbre esta cumbre se calificó como un fracaso y Clinton responsable Arafat al lado palestina de al sector palestino del fracaso de este nuevo encuentro e intento de sacar adelante este acuerdo de paz tras la ruptura de estas negociaciones en julio del 2000 serían sucedidas por la segunda intifa un segundo levantamiento en septiembre de ese mismo año el año 2000 que fue gatillada por la reacción de la visita del líder de la oposición Ariel Sharon de Israel a la cúpula de la roca y la mezquita Alcasa provocando algunos incidentes considerando que es también esta mezquita uno de los lugares sagrados musulmanes lo que se considera de cierta manera una provocación entonces que es lo que pasó día siguiente algunos jóvenes musulmanes apedrearon una explanada de mezquita de los judíos que se encontraba en el mundo del muro de las lamentaciones la policía israelí responde con fuego siete palestinos resultaron muertos y acá durante este periodo de cinco años destacaron ataques suicidas víctimas humanas de ambos sectores que se contaban en disputa y la construcción de parte de Israel de un muro de separación ya no hay consenso respecto al fin hay algunos puntos que pudieron ser pudieron influir por sobre el fin de esta segunda intifada entre los que se encuentra la propia muerte del líder palestino de Yasser Arafat así también como el anuncio de la retirada unilateral de Israel de la franja de Gaza anunciada en 2004 y materializada en el año 2005 el año 2001 entre medio también se dio otra cumbre la cumbre de Tava en la que se presentó una nueva propuesta se eliminó el control de Israel en determinada área no obstante no continuaron estas negociaciones ya hasta la hoja de ruta para la paz establecido en el año 2003 que fue también un plan bastante ambicioso y que unió bastantes actores dentro del sistema internacional acá hablamos de actores multilaterales como la propia Unión Europea también la Nación Unida y con la presencia de dos países de reglas como Rusia y Estados Unidos que buscaba nuevamente otro destrabar también el conflicto crear un Estado palestino independiente y soberano hacia el año 2005 o sea era bastante bastante ambicioso pero ya hacia el año 2002 la ONU había apoyado la coexistencia pacífica la solución de los dos Estados de Palestina e Israel ya este plan se encontraba dividido en tres fases en frases que eran que eran por etapa con una resolución del Consejo de Seguridad de la Nación Unida mediante la resolución 1515 y acá hay que destacar también que la resolución del Consejo de Seguridad suelen ser vinculante hacia los países a los que se les debería aplicar ya sin embargo hubo un cambio de postura también durante la negociación de este plan en la que Estados Unidos solicitó el cambio de los líderes de la Autoridad Nacional Palestina señalando que en realidad los líderes no buscaban una salida lavada y también cambió los límites reconocidos por Israel posteriormente ya el año 2004 en represalia de ataques con bombas al interior de Israel el ejército israelí va al sur de Gaza en represalia ya en dos ataques más asedia la localidad de Beit Hanun en el norte de la franja por 37 días y luego también lanzaría la operación día de penitenciaría volvería a atacar nuevamente la zona dos años después nuevamente se llega tras esta crisis en la franja de Gaza nuevamente se llega a otro tipo de acuerdos sobre circulación y acceso que busca definitivamente también mejorar la libertad de movimiento y la actividad económica en Palestina dentro de los territorios palestinos y también buscar habilitar el cruce en la zona de la franja de Gaza con la frontera con Egipto pero acá es fundamental un hecho de inflexión dentro de este sobre todo el último año surge en enero del año 2006 en la que jamás como lo mencionaba también como se mencionaba en la presentación en la presentación anterior también jamás como un grupo radical que también es parte de la política palestina toma el control de la autoridad nacional palestina la autoridad nacional palestina en ese contexto desconoce a Israel desconoce también todos los acuerdos previos incluyendo los acuerdos de Oslo y en ese marco es que se produce un retroceso total en los escasos avances que habían que habían llevado hasta el momento ya Israel y este cuarteto también de la Unión Europea de Rusia de Estados Unidos y de las propias Naciones Unidas dejarán entregar ayuda a la autoridad nacional palestina se detiene el diálogo finalmente jamás toma el control de la franja de Gaza en el año 2007 lo cual mantendría hasta el día de hoy que seguiría que sigue manteniendo las hostilidades con frecuencia ya conferencia siguiente de Anápol en el año 2007 contó con representantes de estos países también de estos fueron de estas cuatro actores que había mencionado también con la presencia también China y de la Liga Árabe se reanudaron afortunadamente las negociaciones no obstante jamás ya también con el apoyo de Irán llamó a boicotear esta ronda de negociaciones en Cisjordania en la que hubo protestas en oposición a la conferencia de parte de mismos sectores palestinos la misma policía palestina reprimió estas manifestaciones otro reflejo de la división interna y también de la carencia de una postura unificada en torno al conflicto lo cual dificulta de sobremanera cualquier tipo de solución ya la ONU tenía también una preparación una resolución para ser presentado al Consejo de Seguridad pero el reclamo israelí también no fue presentado una dado que jamás estaba relegada a la franja de Gaza el año 18-2009 se llega a una nueva ofensiva militar israelí dirigida contra objetivos claves de jamás uno de los ataques uno de los más cruentos de parte de israel hacia hacia jamás o la franja de Gaza provocó 270 palestinos muertos solamente en un ataque deja más de 1314 palestinos fallecidos en total y cerca de 600 civiles ya lo cual también provoca una profunda crisis humanitaria considerando también las carencias de ayuda las ayudas que se habían cortado anteriormente desde que jamás tomó el control de la franja ya hacia el fin de esa década Barack Obama en el daño 2010 lidera nuevamente diálogo nuevamente con Netanyahu y con el presidente Mahmoud Abbas que había sucedido a Yassir Arafat al fallecido Yassir Arafat que también tuvieron alguna pugna interna la organización nacional palestina consideró insuficiente un anuncio de Netanyahu de paralizaciones también de la construcción de asentamientos de Israelíes y Jordania después de haber declarado su apoyo incluso Netanyahu a un futuro estado palestino 13 facciones palestinas inició un ataque contra civil israelíes se oponen a estas negociaciones y finalmente hubo retrocesos ciertos avances pero también hubo efecto dentro de los propios parlamentos de Israel y Estados Unidos ¿por qué? porque también analizando la propia política interna de los países que ha sido otro factor de controversia dentro del conflicto se observa cómo dentro del propio parlamento de Israel se buscaba continuar con esta construcción de asentamientos de colonos en Cisjordania tras el anuncio de Tanyahu de que esto se había se iban a posponer mientras que Estados Unidos también por otra parte existía cierto lobby para entregarle mayor apoyo a Israel en las negociaciones año 2012 una nueva operación pilar defensivo nuevamente en la franja de Gaza se inicia con el asesinato de un líder del rama militar de Hamas de Ahmed Jabari se lanza más de 100 cohetes durante 24 horas fue en respuesta también a un ataque militar dentro de Israel y la detonación de un artefacto explosivo dentro de Israel y nuevamente se deja más de un centenar de civiles palestinos muertos y también algunas víctimas fatales israelíes en menor cantidad cerca de tres ya cabe destacar también que durante el mismo año la asamblea general de Naciones Unidas reconoce a Palestina como un estado observador vale decir no como miembro pleno dentro de la asamblea general de esta organización multilateral año 2013 John Kerry entonces secretario de Estado intenta reiniciar el proceso de paz rechazado por Hamas el sector más radicalizado palestino y también acá muy importante lo que señala Hamas durante este proceso de negociación porque señala que que este presidente palestino que Mahmoud Abbas no cuenta con legitimidad para negociar en nombre del pueblo palestino o sea que deja revela deja manifiesto que lo desconoce como tal bueno se reunieron durante nueve meses con los con tanto con Mahmoud Abbas como con Benjamín de Tanyahu John Kerry en verdad y no obstante Israel continuaría con planes de construcción de viviendas de Colón en Cisjordania Israel reaccionó al acuerdo de Gaza entre que realizó Fatah que es el partido moderado de Palestina con Hamas que se encontraran en disputa entre ambos partidos y de todas las conversaciones con los palestinos ya hay que considerar que dentro del parlamento palestino los dos principales partidos son acá Fatah que es el moderado y Hamas que es el radicalizado ya acá jamás en el momento es el mayoritario ya es un sistema biopartidista pero jamás es considerado organización terrorista por Estados Unidos y por algunos actores también dentro de la Unión Europea año 2014 se lleva a cabo la operación margen protector nuevamente un conflicto en la franja de Gaza en la que Israel lanza ataques por el territorio con el objetivo de atacar a Hamas detonada por una escalada de eventos iniciada por el secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes y Jordania esta operación la margen protector entre julio y agosto del 2014 fue la de mayor ha sido la de mayor envergadura que se ha llevado a la franja de Gaza y acá también hay que notar una diferencia que para este ataque Israel contó con el apoyo de Estados Unidos de Egipto de Arabia Saudita de Jordania de Emiratos Árabes Unidos mientras que Hamas grupo radicalizado contó con el respaldo de Irán Turquía y Qatar ya más de 2310 palestinos muertos y cerca de 70 israelíes fallecidos y también hay que considerar que hubo cerca de más de una decena de trabajadores de Naciones Unidas también muertos finalmente y ya lo más reciente la intifada de los cuchillos del año 2015 y 2018 que estas fueron pequeños incidentes y hechos violentos más de 300 ataques de personas solitarias que se le denomina intifada de los cuchillos porque se utilizan muchas armas blancas para atacar ya y también en paralelo la respuesta cual fue hubo bastante neutralización extrajudicial de parte de Israel hacia estos agresores palestinos destrucción de casas y hogares palestinos y utilización y en contraposición también utilización de camiones o automóviles para atropellar a ciudadanos israelíes ya lo más reciente de todo la escalada de violencia este 2021 ya en la que hubo enfrentamiento entre manifestantes palestinos israelíes por una decisión de la Corte Suprema sobre el desalojo de seis familias palestinas en Jerusalén Este que han dejado centenares de palestinos muertos ya luego de 11 días se decretó un alto al fuego y cabe destacar así que en realidad las víctimas fatales incluyeron personas también de otras nacionalidades sobre todo que se encontraran en esta zona visitando esta zona cerca de Cisjordania antes de que detonara este conflicto en la franja de Gaza ahora bien tal como mencionaba Pamela hay diferentes puntos muy controversiales que han dificultado una salida del conflicto más allá de la propia incompatibilidad religiosa que existe entre las diferentes partes un aspecto fundamental la radicalización política de los sectores y que están claramente relacionados con la propia política interna en el Neset dentro del parlamento dentro del congreso israelita coexisten diferentes partidos bajo un sistema que es multipartidista un sistema también una democracia parlamentaria ya y en los cuales hay presencia de diferentes partidos pero gran parte de ellos comparten una visión de consolidación de israel también que en definitiva cuenta con una mayoría bastante contundente para dar un discurso unificado ya mientras que en contraposición el parlamento de la autoridad nacional palestina se encuentra dividido en dos de su liderazgo el grupo moderado de fatah que cuenta con minoría dentro de este parlamento y jamás que cuenta con mayoría dentro del parlamento y que aparte ostenta el poder el dominio de 2007 en la franja de gasa asimismo ya finalizando otro punto de controversia que se puede destacar han sido la clase de mediador o interviniente que han sido parte del conflicto ya que por una parte de cierta manera no se ha considerado en totalidad la propia la propia realidad en los calés de las de las partes y de cierta manera también la alta participación estadounidense que también ha implicado cambio dentro de su propia política exterior y hay que destacar sí que en el año 2000 2020 hubo una propuesta de donald trump pero que una propuesta de solución al conflicto que nació muerta porque la presentó con el primer ministro benjamín netanyahu pero si ni siquiera la ha consultado con el liderazgo en realidad palestino por lo cual naturalmente no iba a tener ningún tipo de recepción satisfactoria de parte de nadie en definitiva así que quedamos atentos a sus preguntas sus comentarios en realidad este es un conflicto que tal como mencionaba Pamela no posee ningún tipo de no se vislumbra ninguna solución en el mediano corto plazo y que lamentablemente esperemos que no tenga ninguna va a seguir probablemente entre esta escala entre estas negociaciones pero hasta que alguna de las dos partes también pueda acceder a conversar de verdad y pueda acceder por un lado también y cumplir con sus propios compromisos entre los compromisos que suscribas muchísimas gracias bien muchas gracias francisco ahora les voy a compartir dos preguntas que realizaron el público uno es quien comenzó la guerra de 1948 y la segunda pregunta es que percepción tienen en cuanto a los avances en conversaciones entre israel y la y la anp considerando la nueva administración en eeuu el retiro de parte de la anp de los acuerdos de oslo del año 2020 y la coalición venet lapid en israel las publique ahí en el chat no sé cuál de los dos quiere responder las preguntas a ver con respecto a la pregunta ¿me escuchan? sí con respecto a la pregunta de quien inició la guerra del 48 la verdad es que básicamente fueron los países árabes vecinos que se lanzan contra israel no es cierto pero que rápidamente israel logra revertir esa situación y empieza como estaba como yo siempre dije al principio no es cierto el espíritu de israel o de los israelíes estaba muy unificado entonces con una organización y una estructura no es cierto militar muy organizada lograron revertir ese primer ataque de parte de los árabes y ir anexándose los territorios que fueron que en el fondo se incorporaron a lo que va a ser el estado de israel después o sea fue una reacción no sé obviamente los estados árabes atacan a israel pero israel logra no es cierto rápidamente revertir esa situación eso perfecto voy con la segunda pregunta respecto a la percepción de los avances de las conversaciones entre israel y la anp considerando la nueva administración de eeuu el retiro de parte de la anp de los acuerdos y la coalición benet la pide israel mira yo te diría acá es bastante difícil que en un corto plazo se pueda llevar algún tipo de solución que sea bastante fructífera para las partes ya tomando en cuenta que el poder de la de la anp en este momento también el poder que tiene jamás dentro de la anp es demasiado alto y eso dificulta en primer lugar cualquier tipo de negociación acá de todas maneras estamos hablando de que independiente de que eeuu pueda tener matices dentro de su propia política exterior ha seguido en los últimos años al menos los últimos 10 años una línea constante de apoyo también a las posturas israelíes ya a la cual también se han plegado ciertos países del medio oriente que fueron alguna vez otro apoyo de palestina ya completamente y en ese contexto sumado con la radicalización de jamás la simetría en la que se encuentran en negociación entre israelíes y palestina yo lo veo muy muy difícil que con jamás el poder dentro de la franja de gas y con jamás dominando también la ANP de cierta forma se pueda llegar a alguna salida fructífera alguna salida que se pueda mantener una salida que se pueda consolidar más allá de firmar un acuerdo que se puede o no que no se puede en realidad que se puede firmar pero que difícilmente se va podría llegar a consolidar y a cumplir por las partes eso bueno muchas gracias no veo más preguntas aquí así que entiendo y felicito a ambos su exposición la verdad es que un conflicto tan complejo tan difícil fue muy bien explicado bien no habiendo más preguntas de parte del público les agradezco en nombre de la facultad de derecho y del departamento de ciencias del derecho a ambos su participación su colaboración y bueno los dejo invitados desde ya a cualquier otro seminario que se nos pueda ocurrir a futuro así que muchas gracias a todos a todos los asistentes por esta oportunidad también de salir un poco de nuestras áreas y cultivar otros aspectos de nuestras guías también un poco de las de las de las